La veía también hace unos días en el equipo de producción de Mandano, ya viste a Rocio Abreu con un mensaje en redes muy sentido de ir hasta las últimas consecuencias en el caso de la tragedia de Ciudad Juárez. Pero también ustedes tomaron una decisión muy importante de no darle carnita, perdón por lo que voy a decir, a los cerdos, que se ponga el saco a quien le quede, para que comparecieran para el golpeteo de la oposición a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como al titular del Instituto Nacional de Migración, al director Garduño. Esto obviamente, cuando digo carnita para los cerdos, es porque solamente los cerdos se revuelcan en el cochinero, como lo han hecho muchos en la oposición, que por mucho tiempo, históricamente, han mostrado su xenofobia, su racismo, no han tomado la bandera de los migrantes, y ahora, básicamente, gritan, a mí me parece grosero, fue el Estado. O en el caso de la Cámara de Diputados, que se pongan a contar hasta el 39, como yo creo que es una burla para la lucha por justicia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué la lleva a hacer este video? ¿Y cómo ve esta situación de necropolítica, y de querer enfocarse en las renuncias, y no en la justicia, y siquiera, ni siquiera en los sobrevivientes? Bueno, primero que nada, de verdad, que es un tema, y como lo decimos con todo respeto, nosotros, al toro, por los cuernos, es un tema que, sin duda alguna, pedimos, ahora sí que el esclarecimiento, pedimos acciones contundentes con nuestros hermanos migrantes, migrantes, es una situación que, te voy a ser honesto, nosotros no venimos a tapar a nadie aquí, nosotros venimos a pedir justicia por cada una de las familias que están hoy en día de luto, de una tragedia como la que hemos vivido, y algo que tú señalas que es triste, porque nosotros fuimos haciendo las negociaciones, decir, bueno, no venimos a cubrir a nadie, venimos a pedir que se hagan las investigaciones, pedimos que se esclarezcan los hechos, pedimos la transparencia de la empresa que estaba realizando la custodia en ese momento, vimos enseguida salir al presidente, a la secretaria de seguridad, ahora sí que, todos los días teniendo reuniones de cara al pueblo, solidarizándonos, diciendo, sí, hay responsabilidad, y se van a tomar las acciones debidas, porque así debe de ser. Pero no, es increíble que tú les dices, vamos a tomar este acuerdo, ah, no, vamos a seguir el debate para que siga la zozobra, para que siga el amarillismo, para que sigan lucrando con la tragedia de los migrantes, que de por sí es un tema que nos indigna a todos, porque nuestros paisanos también lo viven, que hoy en día lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las condiciones de la gente que viene precisamente huyendo de la violencia, huyendo de la inseguridad, buscando una oportunidad, y sí tenemos mucho que hacer en ese sentido, pero no en razón al mercadeo político, ante la tragedia de las familias, ante el tema de no tomar acciones, sino, no, entonces tomamos acciones y hay que seguir. Y hay que seguir, porque esto es un tema de mercadotecnia de lucrar con la vida de la gente, que vivimos esta tragedia, que la hemos visto en todos los medios, ¿no? Nosotros hemos pedido precisamente que se tomen las acciones, pero como va en la cadena, tenemos que ver en el Instituto de Migración, yo sí fui de las que señale que sí tiene que haber responsabilidad, que tenemos que entrar en el tema, pero al final de cuentas es una cuestión que va desde el escalafón, quienes son responsables, y va subiendo. ¿Cómo vas a pedir la destitución de esos secretarios que ni siquiera te has abocado a cómo estuvo el asunto, qué pasó con las familias, el tema de los deudos que llegaron, la atención de los mismos, revisar las condiciones? O sea, no podemos perder de vista que la gente perdió a un hijo, a un hermano, a una madre, y que no puedes volverlo esto en una mercancía para lucrar políticamente en un tiempo que ellos precisan electoral. O sea, se les ha olvidado la tragedia del ABC, se les ha olvidado cómo se han lutado tantas familias, y al final de cuentas no pasó nada, no hicieron nada, protegeron al presidente, protegeron a los funcionarios, todavía seguimos oyendo a las familias sobre estos temas, y en vez de tomar las acciones pertinentes, atender a la gente, digamos, a los heridos, a las familias, no, lo único que interesaba era lucrar con este tema. Yo no vi.